Vamos a los tréboles con Cami. Sí, así respiramos un poquito. Nos vamos contigo, Cami, te escuchamos. Así es, chicos. Hoy los tréboles, este centro educativo tan lindo, está medio que de fiesta. Ahora ya les vamos a estar contando un poquito más. Estamos con Gabriel González, el director, y con Rosario Díaz, de Grupo Disco, para que nos cuenten a ver cómo culmina esta etapa en la que se podría decir que terminan su primer trabajo juntos. Primero que nada, repasar, ¿no?, qué es este centro educativo tan lindo. Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos, realmente es una fiesta. Luego de esta primera experiencia junto con Disco y con ANMA, vamos a poder tener en los tréboles un espacio vivo, una plaza para que los chicos tengan toda una experiencia de juego, de contacto con la naturaleza, una huerta y una cantidad de otros proyectos que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente. Los tréboles están celebrando 10 años de vida, con mucha alegría, con muchos desafíos. Diariamente recibimos a 200 niños y jóvenes en diferentes proyectos. Próximamente en un CAIF, que está en etapa de construcción, después viene tú una actividad complementaria a la escuela, en un club de niños, centro juvenil, y estamos por comenzar toda la experiencia de capacitación laboral en el curso de gastronomía. Aquí los niños se encuentran con un equipo de 30 educadores que encuentran una propuesta educativa, una propuesta deportiva, una propuesta social, una propuesta... En el horario extracurricular, podríamos decir. Exactamente. Todas las tardes aquí nos encontramos los 200 niños y jóvenes para tener una actividad complementaria y con una propuesta integral que pueda cada uno de los niños desarrollar todo su potencial, que es mucho. Hay una gran confianza en ellos. Rosario, contanos cómo fue esta campaña, porque nosotros estuvimos al comienzo, vinimos también hasta acá para conocerla de cerquita, pero ahora que culminó y que se logró juntar la plata para poder hacer esta reforma, esta placita, ¿cómo repasemos un poquito de los comienzos? ¿Cómo era la campaña? Bueno, muy bien, gracias por venir primero que nada y por acompañarnos siempre. Bueno, la campaña, como contaba un poco Gabriel, tenía que ver con acompañar al centro educativo, teniendo en cuenta la ley del año pasado de las bolsas, dijimos qué linda forma de poder utilizar ese sobrestock que teníamos de bolsas en algo distinto y diferente. Y así fue que con nuestros amigos de Atma, que ya hemos hecho varias cosas juntos, se nos ocurrió la elaboración de un cajón, reciclado, para que la gente pudiera llevar sus compras en esos cajones y que supiera que con la compra de ese cajón, que tan útil le iba a venir para su hogar, iba a estar colaborando Grupo Disco y Atma para el centro educativo Los Treboles. Y bueno, poder realizar, como decía Gabriel, ese espacio verde que tan lindo va a ser, porque viste lo que es, además, ¿te acordás que cuando vinieron la vez pasada nos había tocado un día gris y hoy salió el sol para festejar? Mucho más. Sí, realmente el considerar un espacio verde, un espacio, un aula viva, como lo llamamos también nosotros, es muy importante en la educación de los chiquilines. El salir del aula tradicional, el tener contacto con la naturaleza, el poder tener su huerta, el poder criar animales, el poder tener una plaza al aire libre, y todo lo que va a estar ahí va a estar todo preparado, también con material reciclado. Por lo tanto, esta campaña nosotros la vemos con mucho valor. Por un lado, la generosidad de la gente que cuando compra un producto sabe que va para una obra que va a ser utilizada en función de los niños. Por otro lado, la educación y la conciencia y el cuidado del medio ambiente. Por otro lado, las alianzas que estamos haciendo entre estas instituciones y empresas por el bien de la sociedad. Por lo tanto, creemos que fue un ganar, ganar, ganar constantemente durante la campaña. Que ojalá se siga repitiendo en otros proyectos que sin duda sobran acá para seguir avanzando. Ya que la gente colaboró mucho y se aprendió a ayudar y a sacar adelante este espacio verde tan lindo, ¿podrían colaborar también de otra manera si quisieran? Sí, el proyecto Los Tréboles se financia a partir de convenios con el Estado, con Olinado, y a partir de la generosidad de muchas personas en diferentes maneras. Principalmente también a nivel de las empresas, a nivel de débito automático, a nivel de colaboraciones particulares. En la página web de Los Tréboles está todo, en el Facebook, o en todas las redes está toda la posibilidad de poder sumarse. Nosotros siempre decimos, Los Tréboles es un lugar para sumarse. Como voluntario, como colaborador económico. Hay 35 voluntarios que trabajan diariamente. Y bueno, acá realmente es una experiencia donde se suma la voluntad, la buena voluntad de mucha gente en función de, bueno, de casi un 200 niños, que con el que ahí vamos a ser 300 niños. Así que en un año aquí vamos a tener una población grande en un barrio de Flor de Maroña, que está, que gracias a ellos día a día nos recibe y confía en la institución. Felicitaciones por el trabajo que hicieron, porque la verdad que los resultados seguro que se van a ver impresionantes. Y tendremos que volver nosotros entonces para poder mostrarle a la gente que fue todo el trabajo que se hizo con lo que la gente donó. Sí, obviamente. Agradecemos muchísimo. Les agradecemos muchísimo nuevamente a ustedes por acompañarnos, porque gracias también al canal, bueno, esto se difunde. La gente conoce lo que estamos haciendo y obviamente agradecerle a ADMA, que junto con nosotros trabajó para esta campaña, y a los clientes. A los clientes que se sumaron y compraron ese cajón sabiendo que una parte venía para el centro educativo. Muchísimas gracias por esta iniciativa. Siempre sean bienvenidos. Gracias. Seguimos con ustedes, chicos, y los invitamos siempre que puedan a venirse a dar una vuelta por acá por el centro educativo de Los Tréboles, que es divino, y aparte los niños cuando vienen tienen una cara de felicidad que la verdad que no vale la pena perdérsela en absoluto. Tienen que venir a ver lo que es esto porque llegan copados. Muy bien, Cami. Divino, la verdad, maravilloso el trabajo que realizan ahí. La verdad, los felicitamos. Totalmente, totalmente. Qué suerte que haya personas trabajando de esa manera en nuestro país. Tremendo. Bueno, parece que el verano no se termina. Che, qué calor, por Dios, no puedo más. Ay, sí, el calor te saca. No puedo más.